Un abrazo que vale más que mil palabras. Con este gesto, el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar sellaban la normalización de relaciones entre el Vaticano y la principal escuela del mundo musulmán. Es que hace cinco años, los egipcios cortaron vínculos con la Santa Sede después de que el entonces Papa Benedicto XVI relacionó la violencia con el islamismo y reclamó más protección para los cristianos egipcios. Todos nosotros, cristianos, musulmanes y creyentes de cualquier religión, debemos ofrecer nuestra contribución específica. Vivimos bajo el sol de un Dios misericordioso. En su viaje número 18, el Papa argentino también exhortó a los maestros musulmanes a enseñar a sus estudiantes a rechazar la violencia en nombre de Dios y predicar mensajes de paz y tolerancia. Egipto tiene más de 90 millones de habitantes. 10% de ellos son cristianos ortodoxos coptos, una de las religiones más antiguas que en los últimos años ha sido blanco de atentados y de violenta persecución. Al llegar a Egipto, fue recibido por el primer ministro Yerif Ismail. Un grupo de niños le entregó flores y se abrazó con clérigos de la iglesia ortodoxa. Durante el vuelo que lo trajo desde Roma, anticipó que éste iba a ser un viaje de unidad y hermandad. Esta capital se encuentra paralizada, la mayoría de las calles cerradas al tránsito vehicular con una gran presencia del ejército y la policía. En este contexto, mañana sábado, el Papa Francisco va a tener su primer encuentro con los católicos, una minoría dentro de la minoría. Se estima que son 250.000 y él celebrará una misa en un estadio militar prácticamente blindado en el que se espera la presencia de al menos unas 30.000 personas. En El Cairo, Pablo Monsalvo, Univisión.